Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Hoy cumpliendo una cita más con las manualidades y con un proyecto que sé que les va a encantar muchísimo. Hoy vamos a trabajar jabones artesanales y para eso contamos con la presencia de la tallerista Andrea Sandoval. Bienvenida, profe. Gracias Paola, feliz de estar nuevamente aquí en Ideas que Innovan, trayéndoles hermosos proyectos en jabón artesanal. Bueno, hoy vamos a traer un delicioso proyecto, vamos a hacer este delicioso jabón para que todos ustedes nos acompañen. Vamos a ver la lista de materiales y en dos minutos regresamos para seguir este paso a paso. Bueno amigos, espero que ya todos ustedes tengan listos los materiales con los que vamos a trabajar el día de hoy. Profe, ¿cómo vamos a empezar este lindo y hermoso proyecto que nos trajo? Bueno, hoy vamos a elaborar un jabón de vainilla con chocolate, pero con una forma muy innovadora que es un flan. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es picar en cuadritos nuestra base para jabón de glicerina. Las bases vienen de esta manera, en bloques, entonces sencillamente con un cuchillo. Lo que yo voy a hacer es cortar pequeños trozos para ponerla a fundir. Este es el primer paso que tenemos y que es de mucho cuidado. Entonces, si vamos a trabajar con niños, trabajarlo con mucha precaución. Claro que sí, acá es muy importante. Los jabones nos permiten realizar proyectos con niños, pero la parte de fundir la glicerina y cortarla, sí es muy importante que la hagamos nosotros previamente. Entonces, una vez que ya la tengo aquí lista, entonces la voy a pasar a una fuente de calor con envases termoresistentes para que ella se funda. Al cabo de algunos minutos va a estar completamente fundida y vamos a obtener las bases ya mucho más líquidas, como yo la tengo aquí. En este caso, previamente el color ya está elaborado, sin embargo, les voy a explicar cómo obtener el color característico de los flanes de vainilla. Voy a utilizar dióxido de titanio cosmético, que es como un colorante blanco, mitad de agua y mitad de polvo, vienen a grado cosmético. Voy a utilizar amarillo y café. Entonces, en este caso, vamos a utilizar una mezcla de amarillo, que normalmente son cinco gotas de amarillo y una gota de café sobre una base blanca, para 100 gramos de base de jabón de glicerina. Esa es como la medida que les doy. Sobre esto, vamos a adicionar algunas gotas de aceite de oliva para hacer que nuestros jabones sean mucho más emolientes. El aceite de oliva tiene propiedades antioxidantes que retrasan el envejecimiento prematuro. Entonces, es un jabón que no solamente es bonito, sino que también nos va a ayudar a mantener la piel joven y suave. Vamos a adicionar también elastina, en este caso, que es un insumo que nos ayuda a mantener la piel con una humedad natural y evita el aparecimiento de arrugas prematuras. Entonces, el aceite de oliva y la elastina hacen que nuestro jabón, además de bonito, sea un jabón facial. En este caso, podemos utilizarlo para quitar el maquillaje o para enjuagar la piel varias veces al día, si queremos, para limpiar impurezas del ambiente. Entonces, vamos a adicionar aproximadamente 7 a 8 gotas de elastina por aproximadamente 10 a 15 de aceite de oliva por cada 100 gramos de base de jabón de glicerina. Una vez que tengo estos componentes, debo mezclar muy bien y voy a adicionar fragancia de vainilla. Debe ser una fragancia cosmética, esto es muy importante. Adiciono igualmente 10 gotas por cada 100 gramos de base para jabón de glicerina, de fragancia de vainilla. Y utilizo un molde de silicona, que va a ser mi molde donde voy a elaborar mi flan. Estos moldes se consiguen fácilmente en las tiendas de repostería, que ya vienen con la forma. Perfecto, profe. Y estos jabones se trabajan mucho para lo que son jabones decorativos. En este caso, la presentación que les traemos de un flan, se maneja mucho para hoteles y todo este tipo de lugares donde los podemos ofrecer. Claro que sí. Tienen también una ventaja, además de sus componentes, y es que hoy en día la tendencia está para realizar exposiciones o, por ejemplo, vitrinas de alimentos que, como sabemos, son perecederos. Entonces, si una persona vende flanes, por ejemplo, dice, pero tengo que poner el flan para el día de hoy y ya mañana no me va a servir. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es elaborarlo en jabón. Lo que hacemos es elaborarlo en jabón de tal manera que la exposición vaya a durar muchísimo más tiempo. Bueno, en este caso va a tomar aproximadamente 15 a 20 minutos mi glicerina en solidificarse completamente. Aquí ya previamente yo la tengo y ya la puedo desmoldar. Entonces, lo que voy a hacer es abrir mi molde y... En el mercado encontramos todo este tipo de accesorios en silicona, ¿no? Claro que sí. En las tiendas de repostería o en algunos supermercados de cadena podemos encontrar este tipo de molde. Y aquí ya obtengo, pues, la definición de mi jabón. Perfecto. Entonces, continuamos. ¿Qué le vamos a hacer a este decorativo? Vamos a continuar. Entonces, obviamente, como lo que yo quiero es que mi producto sea bastante llamativo, generalmente los flanes vienen acompañados de salsas. Entonces, vamos igualmente a fundir nuestra base para jabón de glicerina y vamos a utilizar colorante café negro y una fragancia, en este caso, de chocolate para darle, pues, la combinación de chocolate con baile. Para hacer una simulación todavía más cercana a lo que queremos. Exactamente. Entonces, vamos a adicionar la misma cantidad. Entonces, vamos a adicionar 10 gotas por cada 100 gramos de base para jabón de glicerina. Ya en este momento yo tengo previamente elaborado el color que lo saqué con pardo chocolate y negro. Son las dos referencias de color que voy a utilizar para elaborar este tipo de color. ¿Profe, esos insumos también los encontramos con usted? Claro que sí. Pueden comunicarse con nosotros y les damos toda la información sobre los materiales, consumos y herramientas que necesitan para la elaboración de jabón. Ustedes también recuerden que en pantalla están apareciendo los contactos de nuestra tallerista para que se comuniquen con ella, para que abriguen sobre los cursos, sobre la capacitación, que ella les pueda ayudar. Bueno, entonces aquí en este caso lo que vamos a hacer es poner líneas. Como si fuera un delicioso plan de verdad. Como si fuera un delicioso plan de verdad. Vamos poniendo líneas en nuestro plan. ¿Este decorativo para qué ocasión nos podría servir? Bueno, normalmente utilizamos este tipo de productos o para la exhibición, como veníamos diciendo, o si encontramos unos empaques, unas cajas, podemos también obsequiarlos en recordatorios, por ejemplo. Podemos también utilizarlos para fiestas infantiles o para cualquier tipo de evento. Como pueden ver, es un proyecto paso a paso que hemos traído para ustedes el día de hoy. Muy decorativo, aparte muy cosmético y bueno. ¿Qué más podemos poner en este proyecto? Bueno, en este caso también podemos elaborar, encontramos también en el mercado diferentes moldes. En este caso yo tengo aquí unas fresas, entonces podemos ambientar nuestro proyecto con algunas fresitas. Si quiero en este caso que mi proyecto quede completo, entonces sencillamente voy a poner un poquito de alcohol en una parte. Puedo adicionalmente, puedo adicionar más base para jabón de glicerina en esa zona, exactamente. Recuerden que el alcohol siempre es para pegar el jabón o jabón para que nos quede la mejor manera. Exactamente, vamos a adicionar acá una parte para hacer una especie de camita y hacer un montaje final. Y aquí podemos fijar nuestras fresas y de esa manera me va a quedar un jabón completo, si yo quisiera. Bueno amigos, sin más, ustedes han visto el paso a paso que hemos traído para ustedes el día de hoy. Profe, invítelos a todos a sus talleres, a sus clases. Bueno, claro que sí, tenemos seminarios permanentes en jabonería, nos pueden contactar a través de Facebook como SwapStock, a través de Instagram como arroba SwapStockJabones o en el 320-226-9179. Les brindamos toda la información, les resolvemos las preguntas y bueno, también esperamos que nos envíen sus proyectos para ver cómo les han parecido los programas. Muchas gracias, Profe. Bueno amigos, a todos ustedes les agradecemos haber estado con nosotros el día de hoy. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que vean la apariencia de programación que tenemos para todos ustedes, a que nos dejen qué inquietudes tienen, qué programas quieren ver, bueno, todo lo que ustedes quieran saber acerca de nuestro programa. Hasta una nueva oportunidad amigos. Gracias por ver el video.